de Luque, el automóvil había intentado esquivar a un motociclista que circulaba en dirección contraria y fue así que la mujer al mando del auto perdió el dominio del vehículo y fue a dar contra el edificio, sufrió heridas leves, el auto terminó también con sus averías y el local comercial así con los vidrios destrozados, en tanto el motociclista involucrado huyó del lugar. La misma manifestó que iba conduciendo su vehículo hacia la zona de Cañada de San Rafael cuando en un momento dado perdió el control de su rodado ya que una motocicleta le había salido al paso y la misma manifestó que en ese interín se asustó y aceleró la marcha y fue a impactar contra la puerta de blindes de la heladería. ¿Leves nada más las heridas que sufrió la...? Sí, son heridas leves, solamente tenía un corte en la frente por lo que fue trasladada hasta el Hospital General de Luque. 14 horas puntualmente, 18 grados la temperatura, les recordamos mañana será el día más frío de estos días con 9 grados de mínima porque desde el domingo de vuelta leve ascensa aunque con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Cerramos aquí Teledía y les dejamos en muy buena compañía con las propuestas de NPI y la tele. Hasta luego.